Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar de lo último de Mercedes AMG de edición limitada que es ni más ni menos que un coche de guaguas bueno, como sabemos lleva con el máximo estilo y ADN deportivo a cualquier pequeño piloto en este carro creado en colaboración con la empresa Hartan limitado a 299 ejemplares con un aspecto bastante especial y bueno, hablemos de aquello bueno, como sabemos Mercedes AMG lleva mucho tiempo mostrando que su sello deportivo va mucho más allá de sus automóviles así se han visto colecciones de vestuario, lanchas deportivas, faules puertaequipajes e incluso carritos para bebé esto último se mostró hace ya un par de años con toda una serie de carritos para bebé de AMG creados en colaboración con una empresa también alemana llamada Hartan pero ahora cuando ambos cumplen 4 años de asociación, ahora vuelven a la carga con una edición mucho más especial y más limitada en total Mercedes producirá 299 ejemplares de este carro tipo capazo inspirado nuevamente en el AMG GT 4 puertas que ahora posee un acabado especial y exclusivo con detalles con color rojo y negro en tela Hardware y cuero negro con costura roja en contraste, aparte en la sección interior existe un asiento tapizado en la misma microfibra dinámica que se utiliza en los coches de la marca Mercedes Fence junto a todo esto existen insignias de AMG a ambos lados del carrito y de nuevo en unas ruedas con el mismo diseño y llantas del modelo AMG GT de 4 puertas que aparte poseen suspensión para que el pequeño piloto siga cómodo y dormido pese a los baches y bordillos incluso poseerá un arnés con 5 puntos con cierres magnéticos para estar bastante fijado por supuesto el carro posee un parasol retráctil y diversos ajustes para llevar al bebé tanto sentado como acostado y colocarlo mirando hacia el conductor o al mundo que se abre ante él aparte de eso se le puede plegar completamente para meterlo sin ningún problema en el maletero de un coche AMG GT de 4 puertas o modelos con un baúl similar este nuevo cochecito de Mercedes AMG y HARTAN va a estar disponible a partir del próximo mes de julio con un precio todavía desconocido no obstante teniendo en cuenta que las versiones estándar de este carrito ya cuestan 1100 euros puede esperar y se puede esperar un precio mucho mayor para esta versión limitada que solo tendrá 299 ejemplares y bueno y con esto me despido, adiós, comifuera, chao